Las actividades educativas de esta comunidad participan en diferentes bailables, esto para rendir homenaje y celebrar el Día de las Madres. El día 11 de mayo de 2019, eran las 4 de la mañana, cuando sonaban las campanas de la iglesia de esta comunidad, y junto con las tradicionales mañanitas, daba inicio a la gran festividad anual en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe. Una festividad donde la fe y la devoción son el factor de unidad para celebrar a la Santa Patrona. ¡Viva la Patrona de Puerta Blanca! ¡Viva! El gusto de nuestra gente, junto con la de los que nos visitan, hacemos que este día sea lleno de alegría y tradición. El día 12 de mayo, la festividad continúa, llevándose a cabo la celebración eucarística, seguida por la posición de la imagen por las principales calles de Cuesta Blanca. Estos días también están llenos de folclore y deporte, porque también se juega el torneo relámpago de básquetbol en la rama varonil y femenil, premiando a los tres primeros lugares. Al caer la noche, grandes montas se jugaron en el arillo del jaripeo. ¡La vuelta maldita! Y más tarde, al ritmo de Chilena Mixteca, se llegó a... y más tarde, grandes montas se jugaron en el arillo del jaripeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!